Mano derecha, dos bolas. O mano izquierda, la que quieras. Me da igual. Vale, no te preocupes. Mano izquierda. Vale, para. Ahora con tres. Vale, otra vez, está bien. Vale, inténtalo otra vez. Vale, súbete encima del bolso. Me da igual. O sea, a los dos se te ve igual. Vale. Mano derecha. La que quieras. Vale. Vale. Voy a atrayar. Lo has hecho bien, haz suelo, pero en suelo no lo he hecho. Ya, ya, por eso, que hagas suelo sin... Por eso he dicho suelo. Relájate, ponte una línea en medio, échate más para atrás. Ahí. Vale, está aceptable. Vale, subete encima. Vale. Vale. Vale, vale. Ya está.